Saludos, nos encontramos por aquí frente a la casa de los Montes Real para un nuevo episodio. Ya mismo vamos a entrar para disfrutarnos el capítulo de hoy. Así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de esta serie. Estamos conociendo muchos personajes y cada día la trama se pone un poquito más interesante porque estamos descubriendo muchos secretos y muchas cosas de cada personaje y estamos viendo cómo se está desarrollando la serie. Así que te invito a que te suscribas a mi canal. Pero vamos a acercarnos porque en este momento se encuentran Juan y Adrián frente a la casa de los Montes Real. Así que entonces por aquí este chico los va a recibir. Vamos a esperar que sean recibidos por él. Vamos a bajar por aquí las paredes. Bueno, pues ya les mandaron a entrar. Así que pues Juan los conoce desde hace tiempo. Y entonces pues por aquí Juan ha traído a Adrián porque Adrián va a ser el guardaespaldas. Porque lo que pasa es que ya Sabina mandó a Adrián a que viniera a la casa. Así que entonces eso es lo que vamos a estar viendo en el episodio de hoy. Sabina solicitó que Adrián llegara a la casa. Y Juan pues los ha traído. Así que los tenemos aquí todos en la mesa para dialogar sobre lo que va a pasar con Adrián. Así que pues por aquí vamos a ver qué cosas van a seguir aconteciendo. Cuando ya estamos oficialmente contratados. Porque, o sea, Adrián está oficialmente contratado. Porque pues así Sabina lo ha decidido. Ha decidido que él sea su guardaespaldas. Así que entonces están aquí en una pequeña reunión para pues que la familia lo conozca y sepan que él va a ser el guardaespaldas. Y pues para darle también pues las reglas de la casa y todas esas cosas. Porque pues son bien estrictas, los Monterreal son bien estrictos. Y entonces pues aquí están reunidos. Y Juan pues creo que Juan está ahí para ser testigo. Y no para ser testigo, sino para entonces apoyar a Adrián en este momento, ¿verdad? Donde él se va a, ¿verdad? Va a comenzar, va a entrar a ser parte de la familia. Porque va a estar ahí bastante tiempo. Va a ser la fábrica y todas esas cositas. Estas son las cosas que están aconteciendo por aquí en la serie. Bueno, en este momento Sabina le ha dicho vamos a que conozcas la habitación donde pues es en la escalera, ¿verdad? En la parte de arriba. Así que ya le he dicho vamos a subir para que puedas conocer donde pues vas a pasar el día cuando yo no tenga que necesitar. Necesitar de tus servicios, sino que estés aquí. Pero verdad, este no va a estar siempre dentro de la casa. Tiene que estar en su lugar privado. Y entonces pues por aquí ella le va a mostrar cuál es el lugar donde tienen que ir. Así que le está mostrando la casa. Y pues le tiene que mostrar también por aquí este el lugar donde va a ser su lugar privado. O sea, para que él pueda descansar en momentos que haya que descansar y todas esas cosas. Así que pues venga por aquí y sígame para que usted vea dónde es que usted va a descansar. Pues este es un cuarto que se prepara para los empleados de la casa. Así que entonces pues por aquí. Ya ella le está mostrando el cuarto. Y pues aquí va a estar Adrián. Vamos a seguir por aquí mostrándole todo y pues compartiendo con ellos. Y Adrián pues como que ha cogido confianza. Es Juan, se va a ir al baño. Lo ven, se ha sentado. Nadie le dijo que se sentara. Pero ha cogido confianza. Voy a tener que hacer algo serio con lo de los vellos. Creo que yo voy a desactivar oficialmente esto. Porque aunque gustó la expansión y llama la atención. Es un poco como molestoso. Para mi gusto es un poco molestoso. Si has visto mi serie yo juego sin cuatro y le doy una trama. Así que yo estoy jugando sin cuatro. Gameplay. Y de momento así le sigo dando una trama y todas esas cosas. Así que así es que me gusta hacer las series en los sin cuatro. Y pues les comento que pues los vellos ya me están como que molestando. Porque hay que estar mandando a rasurar todo el tiempo a estas chicas. Y esto es algo molestoso. Creo que ya empezaron los puntos negativos entre Adrián y Sabina. Porque es que Adrián es alocado. Sabina es demasiado estructurada y seria. Pero él no. Él es como, aunque está preocupado que no tiene trabajo. Y le preocupa mucho a su familia. Y es una muy buena persona. Es como demasiado jovial. Muy coqueto. Pero muy alocadito. Y entonces ella es más como, no se permite muchas cosas. Y entonces yo creo que aquí va a haber un choque. Pero no sé en qué va a terminar esto. Nivel cinco ya tiene Daniel Sirviente. En la habilidad de cocinar. Así que pues ya están hablando. Le está diciendo, bueno, traeré alguna ropa para cuando tenga que estar acá en las noches. Porque le está diciendo y le está explicando a ella que si va a ser su guardia de espalda. Pero a cierta hora se va. Y ella le está diciendo que le gustaría que él se trasladara acá. Pero él le dice, tengo mi familia. No puedo descuidarla. Que algo les pase por allá. Y pues eso es lo que están dialogando en este momento. Están dialogando sobre que, pues, la situación de, o sea, cómo va a ser, cómo va a ser lo del empleo. Entonces ella dice, es que necesito que estés conmigo para que me defiendas todo el tiempo. Pero vamos a ver. Entonces le dice, vamos, vamos con calma. Y usted me prueba. Si entiende que yo doy la talla como guardia de espalda, pues me contrata. Vamos a estar unos días a prueba. Así que entonces, pues, eso es lo que está pasando aquí. Pues yo voy a llevarme a esta chica a rasurar sus piernas urgentemente. Bueno, este, sabemos que ella ha bajado las notas y, pues, llamaron ya a la mamá para decirle. Me llamaron del colegio y me dijeron, de la escuela, lo de tus notas. Así que tenemos que hablar seriamente, Esther. Madre, yo te prometo que estudiaré mejor y todo. Te he dado muchas oportunidades, Esther. Demasiadas oportunidades. Para la próxima te voy a castigar fuertemente. Ya estoy cansada de que me llamen del colegio para que me digan lo mismo. Así que entonces, pues, aquí hay un roce entre estas dos. Porque, pues, siempre ha sido así. El roce entre ellas dos. Y Yolanda ya está muy molesta porque le dan demasiadas quejas de Esther. Lo que pasa es que Esther tiene una soledad y una tristeza profunda. Porque extraña demasiado a su padre. No comprende por qué se fue tan temprano de su vida. O sea, hace años que partió, ¿verdad? Murió. Y ella no lo puede como que todavía entender. Y ella era demasiado apegada a sus padres. Y, pues, como que todas estas cosas todavía la siguen afectando. Y como que culpa un poco a la mamá de... No de la muerte del papá, obviamente. Pero como que se siente que la mamá no es igual. O sea, no es igual que el papá. Un jabulú. Bueno, pues, seguimos entonces por aquí porque ya Adrián se fue. Porque ya ella habló con él para, ¿verdad? Vamos a poner a la mamá a comer por aquí. Porque ya por aquí nos hicieron una rica cena. A la Monterreal le hicieron una rica cena. Dice por aquí este... Daniel les hice una rica cena. Para que coman, chicas. Se ha roto esto. Hay que arreglarlo. Y, pues, por aquí Daniel ha hecho una rica cena para ellas. Y, pues, por aquí plena conciencia emocional. Así que Daniel se siente muy bien. Se siente muy bien viviendo con las Monterreal. Se ha acostumbrado mucho a ellas. Es solitario. O sea, no tiene amigos. No tiene... Su vida es solamente estar con las Monterreal. Cuidarlas y atenderlas. Pero, entonces, ese Daniel va a tener que hacer una vida también en algún momento. Pero, por el momento, está muy, muy tranquilo. Se siente en paz. Porque también Daniel ha sufrido mucho la vida. Y, pues, desde que trabaja aquí se siente tranquilo. Se siente que ha recuperado emocionalmente muchas cosas. Y, pues, no le hace falta nada más. Que está rodeado de esas mujeres que la ama. Porque las quiere un montón. Así que, pues, eso es lo que está pasando por aquí en la casa de los Monterreal. Ya Adrián está oficialmente contratado. Están aquí en una charla las chicas con la madre. Y, pues, ya está oficialmente contratado Adrián para ser el guardaesparda de Sabina. Así que eso es lo que vamos a seguir viendo durante la serie. ¿Qué cosas van a pasar con Adrián en la fábrica? ¿Qué cosas van a pasar con Adrián en la casa? O sea, al fin Adrián va a tener un dinerito para su familia. Bueno, estamos aquí y Adrián le va a contar a su madre que al fin consiguió un... O sea, que aceptó, que aceptó la propuesta porque ya la madre sabía. Acepté la propuesta, pero ¿cómo aprueba, madre? ¿Cómo aprueba? Así que le va a contar. Le va a contar ahora. Ahora solamente fue aprueba. No es algo este... ¿Cómo te fue en la entrevista que fuiste? Me dijiste que te llamaron de la casa de las Monterreal. Así que cuéntale, Adrián, cuéntale. Bueno, madre. Acepté. Aprueba, aprueba. Así que no te emociones tanto. Aprueba. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver cómo te va, hijo. Vamos a ver si te va bien. Así que, pues, ahí están dialogando y él está diciendo, creo que... No sé si yo logre ser un buen guardaespaldas. Yo lo voy a intentar, madre, pero no te prometo nada. Así que, ¿verdad? Él está hablando ahí claramente con ella. No te prometo que yo vaya a durar mucho en casa de esa familia. Bueno, había una llamada, pero, pues, no era nada importante de la edad amigodera. Así que seguimos aquí dialogando con la mamá. Porque ella le está diciendo, date la oportunidad, pues, llévate un poquito de ropa. Y si necesitas hasta la llama, visitas de vez en cuando. Pero no, Adrián no va a transar con quedarse allá siempre. Porque Adrián ama demasiado a su madre. Madre no, yo tengo que estar aquí para atenderte a ti. Y a mi hermana. Tú siempre, siempre siendo el papel de protestor. Así que, porque la mamá es una chistosa también. Así que, entonces, ahí los tenemos, haciéndose chistes de parte y parte. Porque, pues, son así, son una familia que siempre están haciéndose chistes. Y, pues, aunque han sufrido en la vida, la vida los ha golpeado duro. Este, tratan de hacer lo mejor. Y así, aquí dice, amistades unidas. Ayuda a la gente a conectar. Siempre genera alegría. Así que, pues, la mamá de él, este, y él son unidos con Rosario. Aunque Rosario a veces es un poco difícil porque Rosario, pues, quiere hacer cosas que ellos no le permiten porque, pues, todavía es adolescente. Pero ella es como muy madura en su pensamiento y entonces se enoja cuando la quieren limitar. Así que, entonces, esas son las cosas que están pasando por aquí. Vamos a servir por aquí un poquito de té. Ella es muy atenta también. Atiende mucho a su mamá y a su hermano. Aunque se enoja mucho con su hermano. Les cuento, se enoja bastante con él. Vamos a llevarle al baño. Se enoja bastante con él. Vamos por aquí, entonces, a que la mamá eche a RT. Por aquí siguen dialogando del trabajo. Porque él está emocionado, aunque él está inseguro de que pueda hacer bien su trabajo. Está contento, se siente bien, va a tener un dinero a la casita. Así que, entonces, pues, eso les va a dar estabilidad por lo menos por un tiempo a ellos. Así que, pues, vamos entonces a servirle un poquito de té para celebrar a los hijos. Toma un té para celebrar que tu hermano consiguió trabajo. Toma, Adrián, un poquito de té. Vamos a celebrar que al fin tienes un trabajo, hijo. Así que están celebrando con el té y ellos le dicen gracias, madre. Yo también conseguí un trabajo, les cuento. Le dice por aquí a esta chica. A lo que, pues, yo creo que por aquí va a haber un roce grande. Porque, pues, ese no quiere que ella trabaje. Él quiere que ella estudie. Así que aquí se va a formar ahora, creo que un poquito de malestar. Vamos a ver. Sabes que te tengo prohibido que trabajes. Eres muy joven y necesitas solo dedicarte a tus estudios. Así que ella es rebeldona. Ella es bien rebeldona también. Ella no va a dejar que él le, este, le prohíba contribuir económicamente a la familia. Estudia. Estudia mejor, Rosario. Estudia. Yo voy a velar por ustedes mientras tenga vida. Así que entonces ella le dice, yo también voy a velar por mi madre. Diga lo que tú digas. Estoy cansada de que me estés cuidando. Y, pues, hay un roce. Aquí hay un roce. Vamos a disculparnos con ella porque, pues, él la quiere mucho. Él la quiere mucho. Ella le explica. Esther, todo lo hago por el bien tuyo. Esther, escucha Rosario. Ella dice, yo lo sé, pero ya conseguí el empleo. Así que entonces, pues, ella consiguió ese empleo porque no conflige con los estudios. Trabaja de cinco de la mañana. Ah, vamos a buscar por aquí. El trabajo de ella es de... Por aquí. Vamos a ver dónde está. Me sale el empleo. Su empleo es dentro de... O sea, trabaja de cinco a siete. No vas a dormir en la cama de tu hermana. Vete a tu cuarto. Entonces, trabaja en ese horario que les dije, de cinco a siete de la mañana. Y después de ahí, pues, se va a la escuela. Así que no le interfiere. Y en la tarde cuando llega, pues, estudias sus proyectos y sus asignaciones. Así que entonces hay que acostarte a descansar. Salte de la cama de ella, chico. ¿Por qué no puedes dormir en la cama de ella? Pues, estas son las cosas que están pasando por aquí en la familia de Adrián. Y, pues, la mamá sabemos que tiene un trabajo callado sin que Adrián se entere. Ya la hermana consiguió un trabajito también. Y, pues, va a haber algún dinerito, aunque sea muy poco, de parte de la mamá y de la hermana que entre. Pero va a entrar alguito más con lo que él traiga para, pues, pues, a seguir hacia adelante en la vida. Y eso es lo que está pasando aquí en la casa de Adrián. Y algún día Isabel tendrá que decirle a Adrián que se consiguió un trabajo. Adrián no puede dormir y se siente inquieto. Así que vamos a ver. Es que tiene ganas de ir al baño. Así que esas son las novedades. Esas son las noticias que tenemos en casa de la familia de Adrián. Aquí nos encontramos con esas novedades. Estamos ardía. Estamos ardía. Nos encontramos ahora en casa de Gustavo porque quiero que conozcan la casa de él. Sabemos que él es el señor enojado, enfadado. Y lo vemos ahí mismo. Está enfadado. Se ha levantado con coraje y él no sabe ni por qué tiene ese coraje. Ya les he contado bastante de él. Si quieres conocer mucho de él, tienes que ver los episodios anteriores. Porque, pues, no voy a repetir todo lo que ya es dicho de él. Así que sabemos mucho ya de él. Vamos a dejarlo ahí tranquilo. Y vamos por aquí a servirnos un té por aquí. Es por la mañana temprano y quería que conocieran la casita de él. ¿Verdad? Porque él es una parte muy importante. Y lo vamos a ver a medida que siga pasando la serie en Los Montes Real. En esta serie de Los Montes Real. Y, pues, este por aquí. Dice, tu restaurante, cafetería y buen café ha empezado a perder dinero, tal vez. Ay, es que lo hemos dejado abierto. Eso, bueno, hay que ir a una visita también allá. Pues, él tiene camas extras en la casa. Les muestro porque él hospeda a personas viajeros. También él hace eso, alquila su casa para generar más dinero. Toda esta casa que ven aquí, él la ha tenido con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Lo de su restaurante. Entonces, aquí tiene su rinconcito para sentarse a pensar y a disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Y, pues, tiene estos cuartos aquí porque él de vez en cuando alquila, ¿verdad? Los cuartos para tener más dinero. O sea, porque su restaurante genera mucho, mucho dinero. Entonces, él tiene aquí unas cajas guardadas. Porque esto es un closet. Les muestro rápidamente. Vamos a ver si lo podemos ver desde acá. Esto es un closet aquí. Donde él tiene, pues, muchas cosas guardadas de su negocio. Como también de mudanzas. Y tiene algunos recuerdos aquí tristes. Y tiene unas cosas aquí tristes también de cuando él era joven. Así que eso lo vamos a descubrir más adelante. Porque hay mucho más que conocer. Ya sabemos mucho de él, pero hay mucho más. Mucho más que ver. Y, entonces, pues, él hace eso. Pone la habitación en modo, o sea, la casa en modo hospedaje. Y ayuda a personas, pues, que quieren salir hacia adelante. Que necesitan un lugar y no tienen un lugar. Y, pues, se los alquila a un precio, pues, razonable. Así, ¿verdad? Para que puedan echar hacia adelante. Porque él una vez tuvo que sufrir y echar hacia adelante la vida. Y, entonces, a él le gusta ayudar a los demás. Este es el frente de la casa de él. Por aquí lo podemos ver. Vamos a verlo mejor. Le gusta mucho también tener su flores. Él ama la naturaleza. Él es un amante de la naturaleza. Y eso lo podemos ver por aquí. Así que, pues, esta es la casita de Gustavo Osorio. El dueño del restaurante. Tienes que ir al restaurante porque, pues, parece que las cosas están empezando a andar un poquito mal. A ver si no estás tú supervisando. Así que, llégate, ve allí e investiga qué está pasando. Y dejo el episodio por aquí porque se me ha acabado el tiempo por hoy. Vamos a decir que este chico ya se tomó algo. Pero vamos a desayunarnos un salado aunque sea para irnos al restaurante. Tiene que ir a chequear su restaurante. Y, pues, los voy a dejar porque se acabó el tiempo por el episodio de hoy. Suscríbete a mi canal para que sigas conociendo de la serie. Hay mucho más que contar y mucho más que ver dentro de esta serie. Hasta una próxima.